¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hola, saludos a todos y de los certificados capitales Grand Cross de la versión japonesa. Pues tenemos nuevas noticias, nuevo evento, nuevos personajes y nuevas cosas. Vamos a ver qué onda, pero primero vamos a ver aquí el mantenimiento. Dice que el mantenimiento está agendado para el jueves 10 de septiembre. Empezará a las 2 p.m. y terminará a las 5 p.m. El mantenimiento durará 3 horas. Y las notas de siempre, salgan antes de que inicie el mantenimiento para que te dejan los datos de su juego. Bueno, aquí tenemos los detalles del mantenimiento. Tenemos, va a haber un nuevo banner. Aquí tenemos a la Lilia, esta ya como que despertada. Y una nueva mono, ahorita la vamos a checar. Tenemos llegada a la ruina Lilia del Deseo y llegada a la ruina Human Weapon Mono. Estará disponible en un gacha especial. Vamos a ver qué onda con ellos. Tendremos nuevos trajes. Fantasía de fantasías, algo así. Número 1, donde vamos a poder comprar trajes para King, para Meliodas, para Diane y para Elizabeth. También vamos a tener trajes para la Lilia. Y no sé si para Mono, pero bueno. Va a estar ya pronto la super batalla de jefe contra Scanor. Vean nada más. Tiene un parche ahí en el ojo y tiene barba. El periodo del evento es a partir del 10 de septiembre al 23 de septiembre. Y la tienda de intercambio de la super batalla de jefe es a partir del 10 de septiembre al 23 de septiembre. Igual no dura, no se extiende ni nada. Va a tener un evento de diamantes. Un nuevo evento de batalla. Donde vamos a poder obtener ciertas recompensas. O sea, aparte dos diamantitos. Dice que juegable cinco veces al día. Disponible en la dificultad normal, difícil, difícil y extrema. Y en pesadilla normal, pesadilla difícil, pesadilla difícil y pesadilla extrema. Los nuevos personajes que van a ser añadidos a la coin shop. A partir del 10 de septiembre. Pero creo que estos son de hasta el 24 de septiembre. Quiere decir entonces que va a ser esta Lilia y Mono al parecer. Si te salen copias, pues puedes cambiarlo por alguno de ellos. No sé, como está en japonés no entiendo un carajo. Pero bueno, van a añadir más cosas de aquí. Los buffs que te va a dar al super despertar a los personajes. Van a balancear unas skills. Van a mejorar lo que hacía antes. Creo que recuperaba menos. Ahora va a recuperar un poquito más. O no sé qué haga, pero bueno. Dice que va a haber la fortuna. Algo así de King. El número de recompensas que se ha enviado. Dice que el Step Up Ticket 2 parte 2 SSR y una prueba de completamente despertar. No sé si lo compras o te van a dar esto de recompensa. Espero que lo den de recompensa. Pero bueno, pues aquí está. Si no es comprarlo ni te lo den por recompensa. Pues tienes que farmear por ellos. Tienes que hacer el evento por estas cosas. Y pues lo anotas de siempre. Bueno, aquí tenemos el evento especial. El mapa. Pues esto es todo lo que ha habido hasta ahorita por los 20 millones de descargas. El cual nosotros estamos en esta de acá hasta abajo en lo último. Estamos a checar todo esto. No se preocupen. Bueno, aquí tenemos el gran día de gracias. O bueno, el agradecimiento por los 20 millones de descargas. A través de la torre de desastre o torre de los trials. Bueno, no es torre del desastre porque es nuevo al parecer. Porque aquí está. Nos vamos a donde está la opción de los 20 millones de descargas. Aquí está el menú. Y nos vamos aquí en donde están los 7 desastres. Y bueno, aquí está. Creo que nos vamos a enfrentar a ciertos enemigos. Para obtener ciertas cosas como que está. Creo que estas son las recompensas por cada paso que vayas haciendo. Les repito, está en japonés. No entiendo un carajo. Pero si ustedes entran en el juego y entran en esa opción. Pues ahí les va a venir todas las opciones. Todas las recompensas, perdón. Que van a tener haciendo este evento. Creo que la party no la puedes cambiar. Hasta si a menos que te venzan o algo así. Aquí vemos solo 4 personajes pueden desafiar en esta batalla. Los personajes de linkeados pueden ser cambiados. Los personajes de los organizados. Estos pueden ser cambiados completando un escenario específico. Una parte específica. Entonces sí puedes cambiar los personajes muy bien. Siempre y cuando lo cambies. Después de que hayas llegado a cierto punto de guardado. O a un punto de guardado. Hayas acabado la batalla. Para que no tengas que volverlo a hacerlo o algo así. Batalla especial en evento. Bueno aquí lo tenemos. 20 millones de descargas. Nos vamos aquí donde está. Este que parece como una historia o algo así. Pero bueno esta opción está marcada con rojo. No se pierden. Dice que es el diario de Hulk. A partir del 10 de septiembre al 14 de septiembre va a estar disponible. Podemos completarlo 5 veces al día independientemente de la dificultad. El número de veces puede ser para completarse va a ser reseteado a las 12 de cada día. Y bueno aquí están las dificultades. Fácil, normal y difícil. Creo que estas son las recompensas que nos van a dar. O algo nos van a dar. Pero bueno aquí está. El sombrero de Hulk. A partir del 15 de septiembre al 19 de septiembre puede ser completada 5 veces al día. Lo mismo. Aquí están las dificultades, recompensas, todo eso. Que logra que escapen los prisioneros. Las dificultades y todo eso. Entonces son como que mini historias o mini batallas que van a estar siendo puestas cada cierto tiempo. Por ejemplo esta última es a partir del 20 de septiembre hasta el 24. La anterior del 15 al 19. Y la primera desde el 10 al 14. Así que asegúrense de hacerlas para obtener esas recompensas y todo eso. Tenemos un gacha especial. Aquí tenemos a Lilia y a Mono. En el gacha van a estar disponibles pues Lilia y el deseo. La Mono, las dos nuevas. Va a estar también Camila, Sting, Valenti, Shin, Roxy. La Mono anterior, la Sting anterior, la Valenti anterior y las dos Lilias en el banner. Va a ser un banner específicamente de puro de los 7 desastres. Así que bueno, te va a costar un ticket o 3 diamantes por un single o 10 tickets o 30 diamantes por un multi. Ahorita lo vamos a checar. Vamos a poder obtener los tickets en la misión especial de gracias. Y el evento de diamantes al parecer donde tú compras, ya saben. Compras el paquete donde te da diamantes y te dan tickets. Dependiendo del paquete es la cantidad de diamantes y de tickets que te van a dar. Tener un gacha especial, ya saben. Y el Malage 300 creo que te dan un personaje SSR garantizado. Y a los 600 te dan ya sea a... O bueno, no sé si puedes elegir tú a uno de los dos o te los dan al azar. Pero bueno, va a ser la Mono o la Lilia. Recuerden que es un banner limitado. Los personajes no van a estar añadidos al gacha permanente. A menos que haya otro gacha de 7 desastres para que puedas obtenerlo. Así que asegúrense de sacarlo si la quieren. Bueno, aquí tenemos a los personajes. Vamos a ver los skills de los personajes. Aquí tenemos a Lilia. Bueno, la pasiva de Lilia es que cada vez que la barra de ultimate del enemigo se vuelva de 3 orbes o menos. Aplicará un efecto corrosivo por 2 turnos. Su otra parte es que cuando llega a la barra de orbes al último, o sea, a 5 orbes. Va a reducir el ataque por un 10% por 2 turnos. Ambos son por 2 turnos. El efecto corrosivo y el otro son por 2 turnos. Y, pues bueno, es para que se haga menos daño el ultimate y sobreviva más. Su primer skill es que inflige 400% de daño a un enemigo. Y al parecer cura el 40% del daño dado a todos los aliados. Su segundo skill inflige 250% de daño a todos los enemigos y reduce el orbe de ultimate por 3. Su ultimate remueve los buffs y da 350% de daño de ataque. Muy bien. Creo que a todos. Creo que a uno. No, creo que a todos. Bueno, tenemos también a mono. La pasión de mono es que cada que ataca al enemigo por cada orbe de ultimate que tenga, el daño va a ser aumentado por un 30%. Pero está excluido el player vs player porque yo creo que dijeron, no, esto va a estar demasiado roto y lo excluyeron. Su primer skill es que quita buffs y posturas de un enemigo y da 400% de daño de ataque. Recuerden que están al rango 3, así que por eso el rango es mayor. El daño es mayor. Y su segundo skill es que da 180% de daño de ataque a todos los enemigos y evita que se llene la barra de ultimate por 2 turnos. Ultimate es el mismo que el anterior, así que creo que no hay mucho cambio. Recuerden, a estos personajes siempre les ponen los mismos ultimate, a menos que sea otro, así como que una versión nueva, especial. Estará disponible en el gacha de los 20 millones de descargas nuevo que va a estar. Tienen diamantes, tiran por ellos si los quieren, como ya les dije. Vamos a tener la cacería del tesoro de Hulk. Nos vamos aquí donde están los 20 millones de descargas. O creo que aquí donde está el Coke, ahí en el tesorito. Pero bueno, aquí está la segunda opción, es el evento. Va a ser como un mini jueguito, un mini mapa, donde vamos a, supongo yo, vencer enemigos o hacer algo. Y nos van a dar ciertas recompensas, como vemos aquí. Vamos a tirar en esta ruleta y que nos salga alguna cosa. Yo creo más bien que la ruleta es como la cantidad de pasos que vas a dar. Digamos, por ejemplo, te sale 3, avanzas 3 pasitos y listo. Entonces, requiere ruleta de exploración por uno. Puedes intercambiar la ruleta de exploración hasta 30 veces al día. Yo creo que esta ruleta o estos tickets de exploración o lo que sea, lo vamos a obtener haciendo misiones diarias y eso. Como aquí vemos, donde obtener en escenas principales, escenas gratuitas, batalla de jefe, batalla de niquilación. Calabozo especial, eventos especiales, torre de desastre, casi casi en todo vamos a poder obtener estos tickets o la ruleta esa. La coin shop dice que tenemos que poder obtener los ahí. Creo que 1 con los de SR o R y 5 con los SR. Bueno, vas a poder intercambiar esto, vas a poder comprarlos en la coin shop para... Si no quieres batallar farmeando y eso. Puedes completar los escenarios correspondientes con un tesoro. Puedes adquirir hasta 40 de esas cosas. Aquí lo tenemos, los detalles y todo. Y las recompensas finales son todas estas. En japonés no entiendo, pero bueno. Dice que 10 diamantes serán consumidos y recompensas antes de la reexploración. Bueno, no sé, pero no gasten diamantes en esto. Muy bien, es el evento, un evento especial. La segunda misión especial, que es la primera que tenemos aquí, la primera opción. Que bueno, creo yo, son misiones no muy difíciles para adquirir tickets al parecer. No sé, a ver. Special tickets y un objeto puede ser usado en los 20 millones de desastres. Ok, entonces creo que alguno de ellos te va a dar un ticket o algo así. Bueno, son misiones que ustedes tienen que hacer. Obviamente se las voy a traer, no se preocupen cuáles son las misiones para que ustedes la puedan hacer. Al parecer nos van a dar 10 tickets de los 20 millones de descargas al hacer todas las misiones. Así que se les voy a mostrar cómo se hacen para que obtengan esos 10 tickets y tiren en el step up. O en el gacha, perdón, no es step up. Vamos a tener unas grandes recompensas en el calabozo especial. Aquí lo tenemos. Si nos vamos aquí en el calabozo especial, donde está esta opción, está el king ahí. Vamos a obtener ciertas recompensas que son estas de acá. Es como el evento que está actualmente en la versión global. Que el enemigo es muy sencilla, de un golpe lo vencen. Pero te dan ciertas cosas bastante buenas que solamente puedes hacer una vez al día. Así que, pues háganlo. Para obtener esas pequeñas recompensas muy buenas. Vamos a tener un evento de entrenamiento. Al parecer va a haber unas mejoras en... En esta cosa. Recompensas incrementan. Al parecer ahora vamos a tener mejores recompensas por... Ya saben, cuando mejoras a los equipamientos, todo eso. Están ciertas recompensas. Bueno, al parecer nos van a dar más diamantes y más de estas cosas para mejorar los equipamientos. Vamos a tener un gacha de equipamiento SSR, Rey Top. Para que salgan más SSRs. Y la probabilidad también de tener martillitos y lingotes para mejorar los equipamientos. Son eventos que sirven mucho. Y que pues hay que aprovecharlos en cuanto están. Tener un evento de diamantes. Ya saben, compras diamantes en los paquetes. Y como aquí vemos, te dan por 2940 yenes, te dan diamantes. Más aparte 15 tickets del gacha especial. Y por 10.000 yenes, te dan diamantes. Más 55 tickets del gacha especial. Esto ya es con dinero, así que si ustedes quieren invertirlo, pues ahí está. Y por último tenemos aquí al escáner de Super Batalla de Jefe. Vean además ese traje. Va a estar disponible a partir del 10 de Septiembre hasta el 23. No hay restricciones las veces que puedes completarla. Puedes hacerlo sin límite. Así que ya saben cómo funciona. Es por ranking. Si quedas en el lugar 50, pues vas a tener las del 70 y las del 100. Que son 5 diamantes, otras cositas. 10 diamantes, otra cosita. Y 20 diamantes, otra cosita. Así que si quedas al menos en el 50%. Vas a tener 35 diamantes y más cosas. El 30, pues ya te dan otras cosas. El 15 de otras. El 5 de otras. Y del 4, 3, 2, 1 te dan como que un... Bueno, el 3 y el 2 y 1 te dan así como un emblemita de que llegaste a estar en ese punto. Así que si quieren, háganlo. Y recuerden, dice que dependiendo del punto acumulativo puedes adquirir recompensas ahora. 30 mil puntos, pues te dan al parecer... No sé qué es eso, pero un ticket supongo yo para el gacha. No sé. Y entre otras cosas, bueno, pues ahí háganlo. Recuerden, cuando ustedes estén en la batalla de jefe. Pueden seleccionar en recompensas y ahí les voy a mostrar todo. Así que si... Como yo no sé japonés, pues ahí no sé qué pedo. Dice que el punto acumulativo será contado independientemente de la dificultad de nivel. Así que es por punto. O sea que no importa. No es así como que... Ah, nomás hice 3 mil y ya no puede ser más. No, pues va a ser acumulado. Entonces 3 mil y más otros puntos que hagas y así. Así que des a los 30 mil y recibes la recompensa. Muy buen. Muy bien. Obviamente en la tienda vamos a poder comprar los equipamientos de Scanner. Entre otras cosas. Así que asegúrense de hacerlo para comprar y tenerlo acá con este traje. Vean nada más esa barba. Pero bueno, estas fueron las noticias. Nuevos personajes. Nueva Super Battle Jefe. El fin de Scanner. Creo que muchos estaban queriendo allá. Preguntando cuándo venía. Pues ya llegó. Así que espero les haya gustado este video. No olviden darle like. Suscribirse. Acá abajo están mis redes sociales para que me sigan. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.